¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VIAV, cambios inminentes en el Partido Popular. Rajoy no da muchos detalles, pero tras negar que el 24M fuera a afectar a su partido, hoy ha dicho que sí y ha puesto fecha a esa renovación. Presidente, ¿esperamos los cambios anunciados para antes del verano? ¿Seguro? ¿En el gobierno y en el partido, presidente? Mucho más concreto ha sido hoy el presidente del PP gallego. Muchos en Galicia dan por supuesto que Feijó va a formar parte de esa renovación que está diseñando Rajoy. Hoy Feijó ha dicho que esa renovación va a alcanzar tanto al partido como al gobierno. Tive en contacto con el presidente, como es lógico, dado que el presidente está abriendo unas conversas con los presidentes autonómicos y hoy se ativen esa conversa con el presidente Rajoy. Habrá cambios y esos cambios probablemente afecten al partido y afecten al gobierno. Ese es el que le corresponde. El presidente hará un ajuste en este tramo final de la legislatura para que el gobierno tome impulso, para que el partido tome impulso. La semana clave, quédese con la fecha, será la que empieza el 15 de junio después de la constitución de los ayuntamientos. Ernesto Sánchez Pombo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Roberto Blanco Valdés, muy buenas noches. Buenas noches. Fernando Sánchez Salinero, muy buenas noches. Buenas noches. Domingo San Pedro, muy buenas noches. Buenas noches. Marina Cabegato, muy buenas noches. En los ayuntamientos sigue el proceso fruto de las elecciones del 24M. Hoy, primer encuentro oficial entre dos personas, el alcalde Salinte de la Coruña y el entrante. Sí, lo convocaba Fernanda Carlos Negrera. Esta mañana, una reunión con Julio Ferreiro. Había mucha expectación para ese encuentro, para saber qué pasaba en esta reunión, después de que Diego Calvo hubiese dicho ayer que el PP todavía quería formar gobierno en la ciudad de la Coruña. Pero después de una hora de reunión, hoy Negrera ha cambiado el discurso y ha dado, por cierto, el traspaso de poderes. Carlos Negrera se ha sido fuera, se ha dado por feito que está fuera. Bueno, eso tenéis que preguntar yo a él. Es que hay un apoyo por parte de otra fuerza política a esta amarea. Van a conformar un nuevo gobierno. Y esta noche aquí en VIAV entrevistaremos a un resistente. Hablamos de José Manuel Baltar, el actual presidente de la Diputación de Orense y también el único del Partido Popular que seguirá al frente de una diputación. Hablaremos con él y recordaremos con él también estas imágenes. La suya sacando pecho de los resultados. Este fue el resultado. Una provincia predominantemente popular. 70 victorias en 92 concelios, 61 mayorías absolutas. Mantemos el gobierno provincial y situámonos como la tercera provincia de España en apoyo al Partido Popular. Y ahora mismo a continuación os proponemos un viaje, un viaje hasta Reza en Orense porque ahí se ubica una casa muy particular. La diseñó el arquitecto Fernando Blanco que nos acompaña esta noche aquí en directo en VIAV para hablar de este conflicto. Y decimos conflicto porque urbanismo quiere derribar una vivienda en red, aunque sus propietarios y también el arquitecto dicen que el motivo del derribo no es urbanístico, sino político. Que me voten de casa, que me dejen sin los servicios, que me digan que tengo que pasar siete meses en la cárcel. O que no puedo entender. Que digan que lo tenga que destruir para volver a levantarlo. Y la siguiente noticia del día tiene nombre y apelido Joseph Blatter, quien hoy ha dimitido por sorpresa de la presidencia de la FIFA solo cuatro días después de haber sido reelegido para ese mismo cargo. Blatter dice que se va por amor al fútbol, aunque ahora mismo ya hay muchas segundas lecturas sobre esta decisión. Luego les contamos los promenores, pero antes vamos a escuchar las palabras de Blatter. La FIFA ha besoin de una profunda restructuración. Este mandato no tiene el apoyo de la integralidad del mundo del fútbol. Y yo entiendo hablar de supporters, de jugadores, de club. Es por lo que voy a poner mi mandato a disposición durante un congrés electivo extraordinario. Así que hoy aquí en VIAV toca hablar de fútbol, de política, de urbanismo, pero también de moda. Porque ¿cómo creéis vosotros que debería vestirse un alcalde? Las cortes, tras la intentona, continúan su andadura democrática. Dos de Acesia, pasamos os da coleta. Y yo caí, enamorado de la moda juvenil, de los precios y rebajas que yo vi. ¿Cómo he apintado dos alcaldes o cómo he apintado dos nuevos alcaldes? No, no sé, he apintado el alcalde de Coruña próximamente será esta. Enamorado de la moda juvenil, de los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de ti. Bueno, la que le vamos a contar a continuación es una de esas historias difíciles de explicar probablemente, pero seguro todavía más difíciles de entender. Les voy a poner en contexto. Estas imágenes que van a ver a continuación corresponden a la localidad Ourensana de Reza. Está a menos de 5 kilómetros del centro urbano, a orillas del río Miño, y como están comprobando, padece los mismos vicios de planeamiento que, por desgracia, afectan a buena parte de toda Galicia. Los voy a seguir ubicando. En esta zona, como decía Reza, sigue en pie una depuradora con carácter ilegal que inundó en su momento este núcleo de la periferia Ourensana de malos olores. Actualmente se está construyendo otra planta de saneamiento de aguas, aguas abajo del Miño, de gran impacto urbanístico y que está ubicada frente a las termas de Utariz. En todo este entorno, en el que, por supuesto, hay casas a medio acabar, varios estropizos urbanísticos, se encuentra ahora esta vivienda que enseguida les vamos a enseñar y que están viendo a continuación. Hace 23 años que se levantó, es una vivienda particular que tuvo su correspondiente licencia, que abonó sus tasas y que es fruto de una propuesta firmada por uno de los arquitectos de más prestigio de Galicia. Seguro que conocen proyectos, por ejemplo, como el de Viña Meín. Fernando Blanco, muy buenas noches. Hola. Bueno, vamos a ver enseguida un vídeo en el que vamos a tratar de contar, porvenorizadamente, qué es lo que está pasando con la vivienda de Rosa y de Miguel. Una vivienda que, si nada lo impide, va a ser derribada el próximo jueves a partir de las 9 de la mañana. Y la primera pregunta que te quiero hacer es si incumple la casa de Rosa y de Miguel alguna norma urbanística grave que indique, que justifique esta demolición. No, todo el protocolo de irregularidades urbanísticas de Orense. Un plan del 86, un plan del 2003, dentro del cual sí obtiene una licencia, que luego se cayó el plan del 2003 retornando al 86, sí, pero la casa cumple superficie, cumple normativa y aparte, pues bueno, se ha entendido, y de hecho hay numerosas firmas de profesionales que avalan la integración en el paisaje y el cumplimiento de toda ordenanza. No me gusta hablar de ordenanzas porque parece que estuviéramos sometidos permanentemente a la tortura de las órdenes, de los reglamentos, cuando la vida, yo entiendo, que tenía que ser más útil, ¿no? En cualquier caso, pues, en el plan del 2013 que está por aprobar, se está confeccionado, han respondido a las alegaciones, figura como la casa legalizable como suelo de núcleo rural. Bueno, vamos a ver con detalle esa vivienda, como les decía, nuestra compañera Marta Carballo ha estado hoy con esa pareja que, como decíamos, reside en esa vivienda desde hace más de 20 años, una vivienda que les puedo asegurar, porque conozco la zona, que es algo diferente en lo que es ese entorno, bueno, con los problemas urbanísticos que, por desgracia, tantas veces tienen que ver con cómo se ha desarrollado este país. Van a ver la casa de Miguel y de Rosa y van a ver también la casa de la persona que presentó en su día la denuncia y esta peripecia que, como decía, si nadie lo impide, va a acabar el próximo jueves con la demolición de esta vivienda. Esta es una casa singular, integrada en plena naturaleza, rodeada de árboles centenarios, pero, sobre todo, es un hogar, el que durante 23 años han compartido Miguel, Rosa y sus dos hijos, toda una vida que puede acabar bajo los escombros. No me acabo de creer, por eso no son capaz de hacerme a idea de que eso vaya a pasar. Este proceso, pues, o que crea un desasosiego que na familia, pues, vai pesando, e día a día, pues, vais acumulando, porque o descanso no repara este tipo de cosas. Pero hay fecha para la demolición, jueves 9 de la mañana, culminará, si nadie lo remedia, 25 años de conflicto desde 1990, cuando tuvieron su primera licencia, anulada tras la denuncia de un vecino por estar a menos de 50 metros. A partir de ahí, conflictos judiciales, informes técnicos contradictorios y un pechón anulado, el del 2003, que dejó su casa en situación irregular. Si abordas ese proceso, aportando toda a documentación, as tasas, os impostos, recibes un trato totalmente despreciativo, e, cando surge algún problema, en vez de solucionarlo, moitas veces a administración toma parte para fagerlle daño e, incluso, para intentar arruinar a vida de unha serie de xente, que é o noso caso. Cree que está pagando su pasado, el del líder vecinal que se enfrentó a un gobierno para luchar contra una depuradora que resultó ser ilegal. Vou a falar de proceso inquisitorial porque, a semellanza co proceso inquisitorial, consiste en que a Inquisición anotaba todo en as súas actas. Lo paga con su hogar, unha casa singular del arquitecto Fernando Blanco, ejemplo de integración en unha sociedade que dice querer luchar contra el feísmo. É unha casa singular, pero, fundamentalmente, é un fogar. Non podo entender que o delito que conleve este, en este caso, que non está ni en terreno público, ni ya feta a nadie, sea a demolición. Que me aprecinten, que me boten da casa, que me deixen sin os servicios, que me digan que teño que pasarse temerse na cárcel. O que non podo entender? É, que digan que o teña que destruir. A esta lucha se han unido representantes del arte e da cultura que han llegado a convertir esta casa en un museo. Con unha exposición, pidieron que la casa siga en pie. Pois, hubo que movilizarse como amigos e como xente que nos dedicamos a creación. Que, por definición, temos que estar en contra da destrucción, non? A acción vai ser unha acción de, por favor, que está des a facer? Ya han pedido que se incluyan al inventario de patrimonio cultural del Concello unha casa en la que non hai maletas hechas. Non, porque hai unha cousa. Vamos a ver, primeiro que se resolvan todas as cuestións. Non é cuestión de que, porque a administración se crea aquí, os reyes do Mambo veñan aquí e veña. Ale, veña. Desauciámoslos por o río baixo vai. É que ten que haber unha solución a 23 anos da miña vida. Non pode ser que de repente me digan que de un plumazo esos 23 anos se van. El novo Pesón legalizaría a vivienda, así que de momento seguirán tratando de salvarla e recurrirán a orden de derribo, porque paradojas, mentre a depuradora ilegal contra a que luchou Miguel sigue en pie, su casa pode reducirse a escombros. Bueno, enseguida vamos a hablar telefónicamente con el abogado de esta familia, pero Fernando, vamos un pouco atrás en el tempo, cando tú proyectas esa casa, un pouco que é o que se te pide, que é o que queres hacer en ese trabajo e qual é a situación legal. Supongo que va pasando os trámites urbanísticos correspondientes. Correspondientes, hubo un proyecto básico de ejecución dentro del marco legal del plan del 2003, que estaba aprobado provisionalmente, e logo o discurso da invención arquitectónica, que é o que realmente me interesa, por dicirlo así, aunque hai que estar á defensiva da realidade, pois foi maravilloso, porque Miguel, o hombre que vimos a hablar, é un gran poeta e llevamos colaborando anos en todas as actividades artísticas, eu sou arquiteto e pinto, e con Luís Borrajo e Enrique Conde formamos un grupo moi activista nos anos 80, e desde entonces se hablaba desde dentro de percepción, de sensibilidade, de paisaje, e foi salendo un trabalho conjunto, de acordo con o pensamento de Miguel e a realidade objetiva de Reza, o escalonamiento, o valle maravilloso que é allí, que é a parte do río que todavía se move o agua, máis abaixo empieza a embalsarse, pero aquello é unha belleza, e, bueno, me corresponde proclamar que a casa se integra para os que miran, como toda arquitectura, a casa é vista e desde ela tú ves, ao falar do interior, dices, o que eu veo, o paisaje, que maravilla esta ventana, pero a xente que está fora, a que está bañándose nas termas, dices, coño, vaya bodrio que hai allí, e a casa se perde con unha... Estamos vendo imágenes de la casa, era unha excepción, sigue sendo unha excepción dentro do planamiento de esa zona, Fernando? A maneira de facerlas. A maneira de facerla e a maneira que está integrada en el paisaje. Claro, porque lo habitual, hombre, surgió o tema do feísmo da época cuña, e se ha interpretado bastante erróneamente, como só vestir con acabado nas casas, o que dice feijo agora, non importa que acabe esa casa dentro, tamén pinta máis ben por fora. E lo cual... Pero cajones feos, estamos cansados de verlo, dos aguas sobre zapatitos, unhas cosas espantosas por doquier. Lo cual non eximo aos arquitectos de ser partícipes do feísmo, porque ha habido moito firmo, pero, bueno, algunos conservamos a afición ao oficio e a maneira de adaptarse, que tampouco é tan difícil, non? A casa se socalca e se integra perfectamente. E o máis curioso é que a nadie molesta, non? Lo grave desta situación é que dices, bueno, vamos a tirar a esta e que vai resultar. Hai un daño para nada, porque non realmente ni le tapa ao vecino, ni daña a vista, ni... Bueno, vamos a hablar un pouco con el abogado, como decía, desta pareja. Antonio Feijo, moi, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, llevas creo que pouco tempo asesorando a Miguel y a Rosa, pero, ¿cómo calificarías, así para empezar, todo este proceso, que, como decíamos, si nadie lo impide, concluirá el próximo jueves con la demolición de la vivienda? Bueno, pues, en unha palabra, kafkiano. É o que podo decir, despues de haber visto todo o expediente, que, bueno, desde hace pouco tempo que ha llegado a mis manos, pero kafkiano sería quizá o resumen máis ilustrativo. Resúmenos un pouco cual ha sido la peripecia, sin entrar en moitos detalles, pero para que a gente entienda un pouco como é posible haber llegado a esta situación. Hablamos de unha vivienda que já tiene 23 años, que en su momento foi legal, según o plan general del año 2003. Cuéntanos un pouco que pasou a partir de entonces. Bueno, basicamente lo que ha sucedido con outras muchas actuaciones edificatorias en a ciudad dorense, como consecuencia da la anulación del plan general, as licencias que en o momento en que se anulou o plan general estaban en ese momento recurridas, pues se anularon de forma automática. Entón, isto ha provocado que muchas actuaciones que eran perfectamente lícitas con a regular plan del 2003, como lo era la casa, que por eso se legalizou, pues se vean arrastradas por a anulidade del plan general del 2003 de orense. Non hai ningún motivo máis que ese. Es decir, a vivienda, se non fuera por anulación del plan general del 2003, que quero recordar que se debió, entre otras muchas cosas que podría tener de malo, se debió única e exclusivamente a la falta de un informe en materia de telecomunicaciones, bueno, pues la anulación de este plan general por el torneo supremo determinou la anulidade de otras muchas actuaciones urbanísticas perfectamente lícita. Estamos en un momento político particular con unha corporación saliente e outra entrante, está en proceso de negociación que vai formar parte de ese novo grupo de gobierno e pendientes tamén de la aprobación de un novo plan general. En que situación se supone, Antonio, que daría a la vivienda de Rosa y de Miguel en caso de que les dé tiempo de esperar a la aprobación de ese plan? Según lo que me han confirmado los propios clientes, porque yo no he tenido acceso a esa documentación ni nadie en Orense, creo yo, que ha tenido acceso a esa documentación, el equipo redactor del plan sí ha informado positivamente gran parte de las alegaciones que se habían hecho por los vecinos y una de las alegaciones que se ha informado favorablemente es la presentada por estas personas, en concreto en lo relativo al suelo que se clasifica ahora adecuadamente según la estimación de esta alegación como un suelo de núcleo rural. Inicialmente, al parecer, por un error en la planimetría suministrada al equipo redactor, esta zona se clasificó en la versión del plan inicialmente aprobado como un suelo rústico. Evidentemente no lo es. Es un suelo de núcleo rural, es un suelo que tiene todas las condiciones para ser un suelo de núcleo rural, que es el equivalente a un suelo urbano, pero en la tipología rural del asentamiento propio de Galicia y, consecuentemente, si fuera aprobado el plan general con esa clasificación, no habría ningún problema para legalizar la vivienda. Incluso a día de hoy yo tengo mi parecer al respecto de que se podría perfectamente presentar a un proyecto de legalización porque, independientemente de que el suelo hoy sea un suelo no urbanizable, no sé si las personas que han visto el lugar pueden ver que efectivamente esto a todas luces es un suelo urbano. Insisto, hoy, con los servicios que tiene, con todas las instalaciones ejecutadas, incluso con el vial ejecutado a costa de mis clientes que lo cedieron al ayuntamiento en su momento como condición de la licencia de legalización, a todas luces es un suelo urbano y se podría ser objeto de una edificación directamente ante licencia. Es decir, en definitiva, que lo que hoy se va a demoler o lo que el jueves se va a demoler se podría construir, no sé si un mes después o dos meses después o tres meses después, pero se va a volver a construir. Ese informe del que estás hablando en el que se indica que la vivienda está sujeta a posible legalización, ¿qué ha sido de él? ¿El juzgado tiene constancia de ese informe? No, no lo tiene. Es cierto que ese informe como tal no serviría para, digamos, que enervar una orden de demolición o una resolución judicial que ha ordenado la demolición de esta vivienda porque, evidentemente, hasta que el plan sea válido y no se puede solicitar una licencia sobre esa base, ¿no? Pero sí es cierto y hay jurisprudencia al respecto que el juez de la ejecución, o sea, el juez tiene que, digamos, que tomar aquellas medidas que sean ponderadas y racionales en función de las circunstancias. Si el juez es conocedor o fuese conocedor de que el equipo redactor ha estimado la alegación y ha considerado que efectivamente esto no es un suelo no urbanizable sino que a todas luces es un suelo urbano o la tipología propia de Galicia es un suelo núcleo rural, yo estoy seguro de que quizás habría compasado la ejecución a otro ritmo porque no estamos hablando de una aberración urbanística de quien construye como quien le da la gana en un suelo rústico, no. Lo que pasa es que aquí se ha producido una situación absolutamente anómala y no imputada a los propietarios que es la anulación de un plan y esto ha dejado pues en una situación de completo desamparo a muchas personas en la ciudad de Orense yo creo que esto sí que se debe tener en cuenta hay algún pronunciamiento del Tribunal Supremo que insisto sin dejar de ejecutar las sentencias sí proclama que debe de tomarse con cautela y con ponderación este tipo de actuaciones que son irreversibles. ¿Te sorprende la rapidez con la que está tomando decisiones el ayuntamiento? No. Sí, no. Es decir, no me sorprende porque ha recibido una resolución judicial que de alguna manera bueno, pues sí que es cierto que le coarta bastante en la forma de actuar pero yo creo que ante todo han de primar las formas y creo que hubiera sido perfectamente lícito por parte del ayuntamiento primero contestar las alegaciones que se han presentado por los propietarios que están sin resolver desde hace un mes con relación al derribo es decir no ya cuestionando el derribo sino cuestionando la forma en que se va a realizar el derribo para que no afecte a otros bienes e incluso a otras personas ajenas por completo a este procedimiento y sobre todo que si se aduce motivos de legalidad en el cumplimiento de los trámites y del procedimiento administrativo porque a fin de cuentas estamos en un procedimiento administrativo lo que tiene que hacer la administración antes de proceder a ninguna actuación material es resolverlo y eso es lo único que pedimos es decir nosotros lo que hemos pedido es que antes de entrar con las máquinas en la vivienda se resuelvan cualquier problema de legalidad que pueda tener el expediente primero porque evidentemente de ello depende la supervivencia al menos por un tiempo de la casa y segundo porque de producirse la demolución la responsabilidad última en última instancia va a ser del ayuntamiento que el ayuntamiento concedió una licencia de legalización la responsabilidad de su anulación será a costa del ayuntamiento también todo este proceso tiene que ver también con una denuncia de un particular de un vecino y me interesa entrar en un detalle con respecto a este a este denunciante de qué situación está esta otra vivienda que creo que por otra parte se construyó más tarde que la de Antonio y Rosa es una circunstancia curiosa yo claro cuando estás preocupado por salvar un matchball lo que es digamos una demolición inminente pues claro tampoco he tenido tiempo de estudiar en profundidad perdón Antonio la que estamos viendo ahora en pantalla es la casa del vecino la que veíamos antes es la casa de Miguel y Rosa para que veamos la diferencia esta casa se autorizó en aquel momento era la comisión provincial de urbanismo la que previo informe municipal autorizaba las actuaciones en suelo como era este no urbanizable lo equivalente a un rústico y creo que fue el mismo día prácticamente la misma semana que se solicitaron ambas autorizaciones la vez este señor fue concedida la de los propietarios que nos ocupan de mis clientes fue denegada el caso es que la construcción prácticamente fue simultánea y la razón de denegarle a mis clientes en aquel momento insisto en el año 91 la autorización fue que había otro permiso ya tramitado por parte de este señor para construir a menos de 50 metros y la norma exige que se respeten a menos 50 metros en este tipo de suelo evidentemente no hay eso quisiera dejarlo muy claro no hay ninguna afectación el que haya estado allí lo puede comprobar es decir posiblemente la casa seguro que está a menos de 50 metros pero es que no hay por la integración que tiene la casa en el paisaje ni la más mínima molestia ni perturbación de vistas de luces absolutamente nada todo lo contrario en definitiva no entiendo francamente no entiendo la acción pública es una acción pública cualquiera puede denunciar una ilegalidad urbanística pero yo me temo que aquí lo que se persigue no es la legalidad sino que se persigue pues una compensación económica evidentemente ¿no? porque ¿qué problema tiene esta persona con esta casa? es decir ¿qué problema se le causa? ninguno en absoluto Antonio ya para terminar ¿qué va a pasar el jueves? ¿crees que finalmente se va a ejecutar esa demolición? pues no lo sé porque la última vez que tuvimos notificación del consejo en relación con esto fue el día anterior a las 8 de la tarde se presonó la policía local para decirle a una persona angustiada que como era mi cliente que finalmente no se iba a llevar a cabo la demolición que entonces está prevista para el día 27 entonces yo no sé si el día 4 se va a proceder la demolición o no yo desde luego lo que sí tengo claro es que mis clientes no van a abandonar voluntariamente la casa y eso es una recomendación que incluso yo le hago a ellos también no solo es que ellos lo hayan decidido así sino que yo en su lugar también haría exactamente lo mismo y creo que no es de justicia sobre todo porque cuando insisto hay actuaciones pendientes de resolución ante el ayuntamiento y peticiones de suspensión expresamente formuladas en el ayuntamiento la administración no puede actuar antes de darle respuesta esto es una eso es algo que está sancionado por el tema constitucional y que espero espero que el ayuntamiento donense respete tenga en cuenta bueno Antonio vamos a estar muy pendientes de todo lo que pasa en las próximas horas con esa bueno pues esa orden que en principio está prevista para el próximo jueves día 4 como decíamos a partir de las 9 de la mañana pendientes de lo que pase con esa vivienda muchísimas gracias Antonio Feijo por atendernos gracias a vosotros buenas noches bueno Fernando un poco cuéntanos que se ha montado digamos en torno a esta batalla que bueno protagonizan Miguel y Rosa pero en la que estáis involucrados más gente tú como arquitecto de la vivienda pero me consta que hay bueno pues todo un movimiento para tratar de poner en valor la vivienda y tratar de llamar atención sobre lo extravagante de esta situación sí pues claro porque en realidad hombre los medios digitales permiten una maniobra que considerada como participación ciudadana y opinión es muy muy esperanzadora digamos nosotros la hemos colocado en chance change.org un poco exponiendo un texto sintético mío que me dio algo de vergüenza porque la argumentación era declararla hermosa y encajada y en realidad esa opinión de mis colegas como luego han comentado pero bueno lo raté yo para recoger firmas y argumentando como digo la cualidad de sus materiales una versión contemporánea de una vivienda que usa materiales tradicionales técnica de integrarse escalonadamente como los calcos antiguos es decir un poco ese criterio entonces en ese sentido pues hemos ya recogido del orden de hasta nosotros habrá dos mil firmas no sé alguien me dijo que con cinco mil ya había una obligatoriedad del consello de detenerse ante la presión ciudadana pues a ver que siga firmando que siga firmando la gente Miguel el propietario de la vivienda fue una de las personas que protagonizó la lucha ciudadana contra la depuradora de aguas residuales de Urense depuradora que finalmente fue declarada ilegal se está construyendo otra planta a unos metros río abajo relaciona eso una cosa con la otra yo que sé cuando se produce una hazaña como la que está ocurriendo alrededor de esto que dices no hago daño a nadie voy a destruir una cosa que me costó un esfuerzo gigantesco que albergó la humanidad de mi vida veinte y cuatro años o sea todo es destrucción y dices pero para qué para nada y argumentado en una llamémosle duda solamente que nosotros tenemos conciencia de que es evidencia de mala aplicación del reglamento urbanístico los tiempos todo entonces no no ha lugar es una cosa descabellada kafkiana aunque me gusta kafka te advierto yo no sé por qué se le da el tono bueno como difícil de entender en ese sentido injustificable y loco tú estás acostumbrado supongo como arquitecto que eres a lidiar con permisos urbanísticos con todo lo farragoso que supongo que es muchas veces conseguir la legalización de viviendas de edificios es habitual este tipo de problemas o esto tiene alguna singularidad que a ti te llama la atención todo este proceso yo no sé nunca me pasó esta situación y me parece asombrosa vamos o sea de como hablábamos al principio si es la cualidad la razón que no la es si es la la legalidad que pudiera no ser o que pues que no 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 tiene sentido tamaño ensañamiento entonces dirías ¿a qué es debido eso? tú dices la posibilidad de rencillas anteriores que en Galicia siempre ocurren y hay enemistades que parece que hay rumores pero el ensañamiento debido a la actividad de Miguel que me parece extraordinaria para la población de Lorenzo una depuradora que estaba mal construida la pone en crisis con la asociación de vecinos y al final lo llega con ello el supremo y gana y aquella depuradora tiene que quitarla pues a ver quién se come el marrón de haberla hecho mal yo si hago mal una casa vienen a ver para mí como un león las grietas las tiene que pagar mi seguro o yo y soy responsable de mis etos ¿quién es el responsable de la mala factura de la primera depuradora y del gasto tremendo de la segunda? me imagino que igual eso significa actitudes con respecto a haberse personalizado él o haber liderado el movimiento pero él era con la asociación de vecinos y una reclamación más que justa porque allí no había quien parara del cheiro que había no la verdad es que yo conozco bien la zona y efectivamente el cheiro como dices será insoportable tenemos un problema en este país en Galicia con la sensibilidad en torno a cómo tiene que ser nuestro planamiento por cómo tenemos que vivir por cómo tienen que ser nuestras viviendas hombre hay una población muy enferma que en general con esta demagogia electoral tendremos a culpar a los políticos o a los digamos profesionales de la estafa y de la especulación como responsables de tanta barbaridad y la población es igualmente responsable la población consciente y la población bien los conocemos no el tema del caciquismo es un mal endémico y genético ya entre nosotros a ver si me enchufas a miña filla y la gente más progresista ya inconscientemente te va te va envolviendo y es una nube en la que estamos entonces siempre prima el valor privado no mira cada día cada dos días sale un crimen por un lindeiro una rama que se le mete a otro tipo una cosa entonces bueno yo atribuyo una esperanza a la cultura y a la cultura urbanística hombre yo llevo muchos años llevo casi 40 años haciendo casas pocas y en el rural toda nuestra actividad era en el rural en los años 60 casas para emigrantes los tratamos con un cariño era hermoso aquel trabajo que hacíamos que fracasaba muchas veces que el tipo viña de Alemania quería hacer una casa tirolese estamos cansados de verlo o quería delumbrar al vecino y no arreglaba la casa de sus padres que era una maravilla entonces claro no había cultura no la hay aún que para encontrar un cliente como Miki o los pocos ejemplos que vemos de arquitectura decente en Galicia son excepciones absolutas ¿por qué Galicia? yo siempre que tengo ocasión de tener a un arquitecto como tú delante procuro hacer esta pregunta porque sí que Galicia tiene singularidades Asturias no es exactamente lo mismo Portugal no es exactamente lo mismo ¿qué pasa aquí? el drama de aquí es que son todos propietarios ahí viene el mal si fuéramos comunistas y no hubiera propiedad y el suelo fuera del Estado etcétera etcétera es un decir pero de alguna manera en los países europeos nórdicos en los países incluso en Norteamérica yo tengo estado he pasado ya un tiempo y estaba mirando en aquel país que la ferocidad de la producción de dólares está mal visto como oficio la especulación con la vivienda te da cuenta que son aquellas casas de madera que cambian de ellas como de muebles pues en el norte de Europa la propiedad del suelo está fuera de esos bienes primarios chequeados y regidos por el Estado y no este desfase que hemos vivido aquí de que unos pocos embolsan millones haciendo barbaridades a lo que era y ves solución va a haber solución para casos como el de la vivienda de Miqui de Rosa en general para resolver un poco el problema que tenemos en Galicia en relación con este asunto tiene que haber un planeamiento nuevo radical que estos ya me saltan los insultos pero es que la responsabilidad de los políticos no hay todavía un planeamiento territorial los planes de las ciudades o sea yo el otro día en una mesa redonda de Morense pues hombre yo ejercito la construcción la arquitectura pequeña no hago urbanismo pero estoy atento y sigo y claro el urbanismo se ha convertido en una mecánica legal de jurisprudencia de repartir la propiedad pero una idea proyectual que en realidad es lo mismo diseñar una fila lápices que diseñar una vivienda que diseñar un pomo de una puerta que diseñar un valle entero ¿no? tiene que haber un criterio no solo mínimo de funcionalidad soleamiento ventilación accesos infraestructura sino una idea donde la creación humana se convierte en bella adaptada en vivible todas nuestras ciudades coge el polígono cualquier polígono aquello de Santiago de Milladoy y los alcaldes orgullosos de lo que hemos hecho aquí aquello es un infierno no hay no hay balcones las casas tienen espejo la calle no se ha valorado los espacios públicos no se tratan y eso fue pues que una presión especuladora salvaje brutal como puede un tipo comprar un terreno ahora y salgo de aquí y lo vendo por tres veces su valor eso es delincuencia pura eso tenía que estar penado por la ley y hemos asistido a eso y estamos asistiendo Fernando Sánchez Salinero es orenzano de adopción y yo no sé que se ha sacado alguna conclusión del caso que estamos contando y de un poco lo que está contando Fernando Blanco yo es que lo conozco por los medios de comunicación pero de todas maneras que ha abierto tantos temas Fernando que yo creo que los ha entremezclado no sé hasta qué punto ha ayudado en ese sentido y parece que en última instancia la defensa es que es algo muy integrado y bello que me parece fenomenal y que por ahí deberíamos ir todos en general pero no solo con la construcción sino con la conducta humana y otra cosa será la legalidad que habrá que ver si porque parece que sí que ha habido un momento en lo que ha dicho el abogado en que sí que faltó la adecuación a algún punto en algún extremo para que no se le concediera la licencia en todo punto me parece y si no hombre si lo que ya dices es que le persiguen solo a él seguramente que hay otras muchas casas ilegales en el entorno en las que no han hecho no se les ha persigido la misma saña pues habrá que ver si también es una conducta suficientemente injusta que probablemente lo sea por tal y como está descrita la cosa bueno en cualquier caso Fernando ¿tú crees que se va a proceder a la demolición el jueves? ¿qué te dice el pálpito? el pálpito que nos vamos a encadenar a la antigua cuando la cosa se ponga brava pues pasarán sobre nuestros cadáveres yo la verdad estoy expuesto y todos nosotros porque es una barbaridad sí porque no Ana Colau que dijo si la ¿cómo era? si la ley es injusta no la cumpliremos iremos a la cárcel todos o lo que haga falta pero vamos hablo con la esperanza de que haya algo de razonabilidad ¿no? y por otra parte yo no sé los pensamientos de esta situación a mí me han desbordado en cuanto a la definición de la justicia que ya claro parece que la justicia es cruel cuando en realidad podríamos haber pensado que la justicia fuera compasiva o que resolviera realmente los problemas de la persona no llevar con una apasionadora cumpliendo obsesivamente unos términos escritos en cualquier caso yo creo que es conveniente recordar Fernando que la vivienda era perfectamente legal hasta el año 2003 cuando se produce esa anulación del plan general y que produce una serie de daños colaterales de la misma forma que la otra sí que tenía todos los la del vecino este parece que denunciante sí que tenía todas las aprobaciones y que esta tenía alguna salida no, no, no la otra vivienda es al revés la que tiene vale, vale, vale pues entonces ha habido una trampa de tiempo era su licencia la adelantaron a la nuestra nosotros la tenemos profesional luego él cuando cayó el plan ahí lo contó muy bien el abogado el vecino se echó en sigma y se echó en sigma en cualquier caso hay la paradoja también de que ese informe de los nuevos redactores del plan nuevo digamos indica que la vivienda se la legalizada y que se puede demoler una vivienda que dentro de un mes sería perfectamente legal es que eso suena ya a tal cantidad de absurdo que da miedo bueno pues vamos a estar muy pendientes Fernando lógicamente de lo que pase con esta vivienda de Reza como decíamos el jueves a las 9 de la mañana pendientes de lo que pase me consta que hay mucha gente que va a estar allí el jueves tratando de impedir que esto se lleve a cabo y simplemente que se establezca un cierto margen para ver que sucede que finalmente es lo que se está pidiendo por parte de Miguel y de Rosa y también de su representante legal muchísimas gracias Fernando gracias a vosotros tenerte aquí vamos a hacer una pausa publicitaria volvemos enseguida con otro ourensano en este caso Manuel Baltar presente a la diputación de Orense a la diputación de Orense en el caso de Orense que se puede ver con la diputación de Orense y en el caso de Orense y en el caso de Orense